Otra vez sentado en el mismo bar Escondido de los demonios de afuera Por minutos es que logro olvidar Tu sonrisa que se volvió pasajera Y si te llamo quizás solo sea otra Llama perdida en tu lagalista de amas partidas Coleccionas corazones sin razones Te alimentas de emociones como bombones Llama, si es que me quieres de nuevo Si te hace falta ese fuego Que prendimos como un fuego Y me dejas por miedo y luego vuelves Llama, si es que me quieres de nuevo Si te hace falta ese fuego Que prendimos como un fuego Y me dejas por miedo y luego vuelves Te espero una disculpa no te confundas Todos mis dolores me los llevo pa' la tumba Mi mayor problema por si no sabes de nada De que en la noche de insomnio te escribí mis poemas Ahora todo lo tengo que quemar Borralo junto con tus recuerdos Porque nunca supiste amar Llama, llora que estoy muerto en este infierno Llama, si es que me quieres de nuevo Si te hace falta ese fuego Que prendimos como un juego y me dejas por miedo y luego vuelves Llama, si es que me quieres de nuevo Si te haces fuerte ese fuego Que prendimos como un juego y me dejas por miedo y luego vuelves Y tú me cortas todas las alas Como si no importara nada Y ahora que el mundo se me acaba No se que mas de hacer Y ahora solamente fluyo Mientras por dentro me destruyo Mi corazón era tuyo, tuyo Pero nunca lo supiste tratar bien Y ahora solamente fluyo, fluyo Mientras por dentro me destruyo, destruyo Mi corazón era tuyo, tuyo Pero jamás lo supiste tratar bien Y ahora tu me desesperas y no encuentro la manera para que tu vuelvas nena y yo estaré al cien Y ahora que tu te enteras que mi alma a ti se aferra, movería hacia la tierra para que estés bien Y ahora tu me desesperas y no encuentro la manera para que tu vuelvas nena y yo estaré al cien Y ahora tu te enteras que mi alma a ti se aferra, movería hacia la tierra para que estés bien Llama, si es que me quieres de nuevo Llama, si es que me quieres de nuevo Si te hace falta ese fuego, que prendimos como un fuego Y me dejas por miedo y luego vuelves Y luego vuelves Y luego vuelves Y luego vuelves SHBW Con fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!